Te fuiste de mi vida sin curar las heridas Diste la batalla entera ya por perdida Aun cuando quedaba tiempo dentro de un reloj de arena Te fuiste de mi vida sin curar las heridas Aunque ya no duelen y en mi piel siguen vivas Recordándome que el alivio que busco contigo se fue Te propongo que hablemos la última vez Es que hay tanto que entender Tanto que, tanto que, tanto que dan el ayer Tanto que, tanto que dejaste sin querer responder Tanto que decir, tanto que esperar Tanto que me vuelvo a enamorar Tanto que decir, tanto que contar Tengo nuestra caja de recuerdos vacía Puse allí tus besos por si un día volvías Ahora estoy bien, no miento Aunque antes fue un tormento Vencerte en soledad es la mejor compañía Suele la ilusión venir con su rebeldía Preguntándome si el amor es eterno o deja de ser Te propongo que decir, te propongo que hablemos la última vez Es que hay tanto que entender Tanto que, tanto que, tanto que, tanto que den el ayer Tanto que, tanto que dejaste sin querer responder Tanto que, tanto que decir, tanto que esperar Tanto que me vuelvo a enamorar Tanto que vivir, tanto que contar Tanto que, tanto que, tanto que den el ayer Tanto que, tanto que dejaste sin querer responder Tanto que decir, tanto que decir, tanto que esperar Tanto que me vuelvo a enamorar Tanto que vivir, tanto que contar En RadioMás.cl inicia un nuevo episodio De Vámonos con Calma Dejamos con ustedes a su conductor Mauricio Miranda ¿Cómo están? Buenas noches Bienvenidos a este nuevo capítulo de Vámonos con Calma Aquí en RadioMás.cl A través de la señal de Facebook Live Y también nos ven en la señal de Goza TV en Mundo Tu mundo al alcance de todos Desde la zona de Valparaíso Hasta Puerto Montt En diferido Miércoles y viernes en dos horarios Catorce y veintidós horas Saludos a Mulchen En Mulchen nos ven Por lo menos sabemos que nos están viendo ahí Nos han enviado algunas fotos Así que saludos para la gente de Mulchen Oye, gracias por conectarse La previa de la previa Del partido de Chile San Jueves para muchos Así que bienvenidos A disfrutar de esta jornada Tenemos premios para quienes se conecten Para quienes comenten Junto a nosotros Saludamos de inmediato A Carnes La Patagonia Que está desde el inicio De esta segunda temporada Y ellas Milena y Francisca Están preparando un concurso Para el Día del Padre Un asado para cuatro personas Que se va a sortear El próximo martes Aquí en Vámonos con Calma Así que Todas las personas que vayan a comprar Viernes, sábado y domingo Van a participar de este espectacular concurso En memoria En salud Del Día del Padre Recordando al Padre Ojalá que sea tan bonito Como el de la Madre Hay unos memes Medios especiales Que dejan a veces De lado al papá No hay desayuno Ojalá que se puestan bien Este fin de semana También saludamos A Constructora Maven Que son especialistas En obras educacionales Hospitalarias Públicas Y privadas Toda la información En info Arroba Constructora Maven Punto com Y tenemos como siempre En nuestro libro De Cocina Chilena En esta oportunidad No es de Cocina Chilena Ya partí equivocándome Es de aperitivos Pero es de nuestros amigos De Belray Chile Ahí está Para un afortunado O una afortunada Al final Del programa Y también está con nosotros Sangre de Litata Mire Estoy degustando Este Tiuque De Sangre de Litata Es un Sin Sol Del 2020 Está Espectacular Producto 100% Orgánico Así que Ahí está El primer brindis Para quienes están conectados ya Lo hago con Tiuque Sangre de Litata Viñas Ancestrales Salud Y ya está conectado Nuestro invitado Sabemos que está Con mucho movimiento Mucho trabajo Pero ha tenido El tiempo Y la buena onda Para conversar Con nosotros Salud Vamos a Renato Jofre ¿Cómo estás Renato? Bienvenido Vámonos Con calma Hola Hola Gusto de verte Gracias por la invitación Qué honor Hoy día estar Con ustedes Compartiendo Esta noche Oye Renato ¿Cómo viviste el estreno De tu Cuarta teleserie Ahora en Canal 13 La Torre de Mabel Día lunes Fue un lunes El super lunes ¿Cómo le dicen? Partió con el partido de Chile Y dos capítulos pegaditos De la Torre de Mabel Sí Bien Estuvieron bien ahí en el canal Yo encontré buena decisión Partir así Agarrando Que está todo Chile pegado Viendo el partido Para que De alguna manera Todos Entren de lleno A esta historia Que estaba divertida Y fue Como un Tuvo buen recibimiento Leí Que la vieron muchas personas En ese momento Y después Al ratito Después de las noticias Repitieron Dieron un resumen Entiendo Del primer Y de ahí Tiraron el tiro El segundo capítulo Que a mí otra serie Era mejor que el primero Y así Y así Porque esta teleserie Viene cargada De muchas cosas Oye Comedia al 100% Pero vamos a hablar de eso Más adelante Renato Comenzamos el programa Con un videoclip Bien interesante De muy buena factura técnica Con dos tremendos protagonistas Ahí en la actuación Renato Y Loreto Aravena Y es un tema De Asenjo Que es un cantante De nuestra zona De Lota ¿Cómo te sentiste En ese video? ¿Cómo ¿Cómo resume Del trabajo final? Bueno Yo siempre Nadie lo sabe Siempre quise Ser alguna vez Vivir un videoclip Siempre he sido fanático De los videoclips Siempre Era como un sueño frustrado Y de repente Se me presentó la oportunidad No la pensé dos veces Más encima Con un cantante chileno Talentosísimo Fue como obvio Y la experiencia De la grabación Fue brutal Fue muy buena Porque muy regaloneados Bien así como todo cuidado Todavía Estábamos de verano Entonces Estábamos en una locación Que es donde se graba Exquisita Una casona Pero impresionante Ese patio que se ve ahí Es el patio de una casa Llena de pavos reales Tuvimos la posibilidad De compartir con Miguel De conversar Conocernos Y Con Iñaki El director También súper Súper atinado Sensible Fue una Muy grata experiencia La grabación De ese video Tú eres director ¿Cómo? Tú eres director Además ¿Cómo analizas La parte ya técnica Del video? O sea Como tú dijiste Una factura impresionante Hay pocos videoclips Así chilenos El nivel de imagen Nada que decir El vestuario Se conjuga todo El vestuario La iluminación Todo La misma casa Que era como que Casi que no había Que ponerle mucho Porque narraba También mucho Tenía mucho que ver Con lo que quería Contar Iñaki Con lo que quería Transmitir Miguel Con su canción Que tiene Como Conversando con él Tiene un nivel De profundidad Importante Interesante No es solo Una canción romántica Sino Se cruzan Amores Familiares Entre otras cosas Así que Súper bonito Haber sido Parte de un equipo Súper Profesional Y a la vez Que haya resultado También Buenísimo Saludamos a Miguel Que seguramente Nos puede estar viendo Ahí Creo que tenía un live A las nueve y media Pero le mandamos Un saludo Un saludo Oye Renato Estuvimos indagando En tus redes También tienes Un programa A través de tu Instagram En tu metro Cuadrado Y me vi el último capítulo Me vi el del Traking Ahí en el cerro En Santiago ¿En qué sector era? La reina La reina Arriba Tupando con el cerro Y yo nunca había Hecho algo así Y nunca había ido Para allá Y me encantó Y quiero hacer Fueron cuatro horas ¿No? ¿Cómo? Fueron cuatro horas Me demoré Y se me pasó Como si hubiera pasado Una hora y media No me di cuenta Porque es tan bonito Está lleno de estímulo Y la conversación Y no había nadie Y era por fin Un lugar Donde puedes sacarte La mascarilla Y respirar Y nadie te va a decir Sin nada Entonces Fue Fue Terapéutico Oye ¿Cómo surge esta última Instancia de hacer Estos capítulos De tu metro Cuadrado Con algunos deportistas Además en deporte No tan populares Bien ¿Cómo surge la idea Relacionada Con tu cambio De vida también Que tuviste Hace algunos años O sea Aquí siento Que pude Hacer comunión Con hartas cosas Yo vengo Practicando deporte Hace mucho rato El deporte Me ha traído Y te aseguro Que a cualquier otra persona Le va a traer Puras cosas buenas A no ser que uno se raye Quizás con la competencia No sé Aquí no Aquí ha sido puro Salud Salud mental Salud física Etcétera Y como llegó Y como llegó esto Del coronavirus Y el encierro Estas plataformas Llegaron para quedarse Digamos Y está plagado De programas Y contenido Contenidos varios Entonces se me ocurrió Esto De poder Hablar de cosas Que me interesen Con personas Que conozcan Que de alguna manera Se han cruzado En mi vida Y exponerlos Presentarlos Como referentes Para que la gente Los conozca Se incentive Para que aproveche El encierro Y diga Oye, ¿sabés qué? Estos cabros me dicen Que pucha Por últimos cinco minutos Caminar así En mi casa O hacer algo Agarrar algo Hacer pesas Lo que sea Pero también Esa es la idea central Motivar a las personas A moverse Que pucha Que es importante Y con el encierro Es más difícil aún Y con el frío El invierno es peor Acá en Santiago Es pesado El invierno Más frío da Entonces La idea Para mí Es motivar a la gente Y al mismo tiempo Presentar personas Que yo considero Que son Referentes Que son interesantes De conocer Y como tú dices No es en cualquier deporte No es solo fútbol Que ya el fútbol Lo archi conocemos Está plagado de información Y si podemos conocer Un poco más De otras cosas Mejor aún Más entretenido De hecho esta pareja No sé si era pareja Pero una era Si profesora O psicóloga No me recuerdo Personas que les pasó Lo mismo Que de repente Conectaron Con esto del trekking Y empezaron a formular Y a invitar a gente Y le ha ido increíble Tienen una página No me la recuerdo exactamente Pero bueno El arroba Ando trekeando En Instagram Ahí pueden ver Fotos, videos Consultas Ahí están súper Súper presentes Arroba Ando trekeando Ando trekeando En Instagram Mira quiero Inmirar a la gente Que vea este video Que seguramente También aquí Muestras tus dotes De director También lo veía En tu Instagram Mira A ver ¿Cómo fue esto? La construcción A ver Que no sé ¿Qué será? Cuál de todas las cosas Que ha hecho hoy En Instagram A ver si René Me molesta a mis amigos Que hago tanta cosa A ver La buena La buena Mira No, no Oye Que No, no No, no Pero este otro capítulo Puedo hablar también De Esgrima De ese capítulo Si no me equivoco Esgrima, ¿no? Esgrima, sí Era compañera de colegio De kinder Conocemos de guagua Y Y también se me ocurrió Presentarla Porque el Esgrima Yo con suerte Sabía que se llamaba Esgrima Y Claro Y se Oh mira Ahí tenía como 12 años No, y con todo el talento En la edición también Ah, tiene una edición Bien Sí Un talento oculto mío Que yo con mi computador Jugando sin ningún estudio De nada Yo monto todo Lo hago todo solo Yo voy Entrevisto Pregunto Edito Musicalizo Todo, todo Es Made in Renato José Mira, veamos Veamos el que yo te mencionaba Porque ya habíamos conversado De tu metro cuadrado Y quería pasar a A este video Que es para presentar O para promocionar Una película de Amazon Que la vi No sé Cuando empecé a ver el video ¿Ese? Sí A ver ¿Ese es el mismo? Estoy en mi casa Estoy aquí Porque está aquí Si Está en mi casa Estoy en mi casa Oye, ¿só? Otra, me voy Estoy en mi casa Estoy en mi casa Estoy en mi casa Ahora estoy aquí mismo Bueno, ya Aquí estoy atrás Estoy aquí atrás Ahora está de noche Estoy en mi casa Acá Sí, esta es una Una agencia Publicitaria que me contactó Para hacer una colaboración Y este era un estreno De una película de Amazon Sin remordimiento Claro, como estamos en modo COVID No se le ocurrió nada mejor Que grabar desde las casas De uno Y hacer un juego un poco Con esta realidad Media de guerra Y media de suspenso Quedó genial Porque el tipo que había visto hace poco la película Por eso que me llamó la atención Buena película a todo esto Está en Amazon Sin remordimiento Oye, Renato Es claro Quizás una de las escenas Una de las escenas es cuando el tipo Se queda dormido abajo Y pasa algo en el segundo piso con la esposa Llegan los malos Algo así Oye, Renato Pasemos a recordar tu primera teleserie Que fue Mega En el año 2015 Interpretaste al Al recordado Y querido Por los niños Por los niños A los adultos El Caete Cruz ¿Cómo viviste su primera experiencia en televisión? En televisión Es parte de la mía Yo siempre digo que afortunado Yo de poder haber llegado A una super historia Reconocida Tan bien recordada Tan bien recordada Tan vista Yo no entendía nada Nunca había hecho televisión en mi vida Y también afortunado Me pasaron hartas cosas con el personaje Y el año pasado Cuando entramos en la pandemia El COVID Ah, ahí le damos la pandemia antigua Claro Después de cinco años Yo ahí también la pude disfrutar más Porque no había nada más que hacer Que ver tele Y claro Yo antes estaba trabajando Entendiendo Salía al aire Pero yo Entre que leía las escenas Que tenía que seguir grabando No entendía mucho El fenómeno Se trabajaba más en paralelo O se trabaja más en paralelo Exacto No en COVID Uno también sigue trabajando Uno la Yo veía la escena en televisión Y yo me corregía Estaba todavía como muy ensimismado Tratando de De hacer mejor la pega ¿Qué sé yo? Entonces ya después de cinco años Pude sentarme Y no fijarme en nada Y disfrutar Y recordar Por supuesto Imagínate Viajábamos en Valparaíso Los viajes Eran como de gira estudio Entonces Muchos recuerdos Bonitos Y cariños Hasta el día de hoy Es imposible Que son esos personajes Que la gente Como que les queda En el inconsciente colectivo Están así Que no estás dentro De los personajes Protagónicos De la pareja Protagónica Pero es un personaje Que se roba la película Y está en versal Ahí Entre varios personajes ¿Eso te lo vas ganando Tú con el personaje? ¿O ya está dado Por el director? ¿O tú crees que No, es una magia Eso se da Esa cosa se da Sí, es la magia Es como A veces uno pretende Que la cosa pegue O que de alguna manera A través Se conmueva Pero no pasa Y a veces sí pasa Sin querer Queriendo Yo construí este personaje Con alto cariño Y las cosas pasaron Nomás Y qué bonito también Qué bonito es Que pasan los años Y te siguen Gritando en la calle Los porcentajes Cada vez Etcétera Oye Renato Y te pasa Que Qué dificultad Tu interpretar A un personaje Mucho más joven Que tú En ese momento ¿Cuesta? ¿O tiene algo De infantil También Renato En ese aspecto? No Sabéis que no sé De dónde los hago Porque Soy muy poco infantil De hecho Siempre me Me tildan De viejo chico Me molestan En el buen sentido Mis amigos queridos Que yo soy como Bien viejo chico Y de hecho Yo hasta ahora Estoy carreteando Yo a las nueve Estoy durmiendo Yo no llego a las nueve Soy como bien viejo chico Para mis cosas Entonces Como Y tengo un estilo De vida Muy también Como adulto Muy lleno De responsabilidades De actividades Entonces Siempre llegar Y vestirme Y llegar a actuar Cosas que Conflictos Que viven Jóvenes De 17 20 años Es como Algo muy antiguo Para mí Sin embargo La actuación es un juego Y me lo tomo así Y hasta el momento No sé Me salen las cosas Todavía Oye Renato Y los personajes Han ido evolucionando Porque De este cadete Infantil Con Con una personalidad Bien retraída Pero Pero a la larga Que llamó mucho la atención Pasaste a interpretar A Alexis Marambio En Ambar Que ya era un personaje Más power Que tenía Su Rebelde Claro Más rebelde Celoso también Ahí Sí Me gustó Me gustó eso Yo Como que lo había pedido Al universo Así que ganas de ahora Mostrarle al público Algo Así Rupturista Así como Más agresivo Me acuerdo Me acuerdo que Para construir ese personaje Fui a bailar A la escuela De los power Peralta Ya Bueno Cierta onda Como con el rap Y como Era un compadre Bien como tosco En su kinética Como su manera De relacionarse Y como Agresivo Celoso Y Y al principio Tildaba como Para malo Pero al final Era como un villano También querible Como con su corazoncito Y Y tengo también Bonitos recuerdos Ahí hice grandes amistades Conocí a la Magda Miller A la María José Bello Lo pasé bien Grabando esa tele serie Y ahí ya tenías Habías estado haciendo Las clases de baile Con Moira Miller Que también Dicen que Al principio Antes de De ser la primera tele serie Nos hacían bailar Y yo bajé como 10 kilos Puro bailando Buena receta Y después de De Ámbar Ya vino Un personaje Claro De esta tremenda Telenovela Que todavía está Está al aire Y que También hiciste Un papel muy Muy relevante Con Con distintas cosas O Un accidente Que te dejó en silla de rueda Tuviste que pasar Por una enfermedad De VIH Y la Y toda la La historia Se me movía la mamá Se me movía la mamá Chocaban Accidentes La sangre corrida Era maravilloso Pasaste por todas Las vivencias del actor Ahí en una misma novela ¿No? Sí Satelli Cere Para mí fue una escuela No había hecho mucho drama En mi vida Y qué más drama Que verdades ocultas Porque es Como tú dices Una historia tras otra Es un calvario Pero desde el punto de vista Actoral Era maravilloso Porque era Un gran desafío Todos los días Entraba con nervio Al set Con ganas De que quedaran bien Las escenas Porque eran difíciles Yo aprendí Extremadamente mucho Y eso se lo debo Al equipo En particular Porque Lo que está detrás De la cámara O sea Lo que no ve El público Es un equipo gigante De camarógrafos Asistentes Productores Ambientalistas Continuistas Mimiliadores Etcétera Etcétera Y Era un equipo Súper Súper power Y estuvimos mucho tiempo Grabando Entonces de alguna manera Era una familia Súper afiatada Y eso permitió Que nosotros Estuviéramos cómodos Y desde ese lugar Pudiéramos Interpretar Y darle carne A este personaje Y me encanta Porque también Hasta el día de hoy Me gritan en la calle Siempre me reconocen O por Papá la deriva En general Bien por Alex De repente Pero en general También por Mococino Gonzalo Que pucha Que lo pasaba mal Leyera Yo amo Esta serie Todavía no la supero Y te hubiese gustado Seguir O siente Que se está Largando mucho Ya debería terminar Se habla de que Terminan las grabaciones Este viernes Una nueva temporada Mira Yo siempre Me he dejado llevar Por la vida Me siento un regalón De la vida Yo Siempre siento Que cuando las cosas Pasan Es por algo Entonces Obviamente Cuando me echaron Fue como Cuando me sacaron De la historia Fue como No me lo esperaba Tanto Pero sin embargo Como sigo Esta forma de vivir Como bueno Por algo Pasan las cosas Me lo tomé Como con todo El agradecimiento Del mundo Lo comió Y lo bailaba No me lo quita nadie Lo pasé chancho Mis amigos Aprendí Fueron años También Es un experimento También Nunca Sabía Una teleserie Tan larga Yo alcanzé Como 400 capítulos Realmente Me siento Un afortunado De la vida Un agradecido De haber participado En un proyecto Así Tan largo Tan visto Con un personaje Grande Importante Y que Yo siento que Saqué como Salí como bien evaluado Porque igual era Era todo un Un desafío Sostener A este personaje Que le pasaban Tantas calamidades Entonces Para que quedara Creíble Es Es trabajo Eso Y Me siento orgulloso De haberlo Hecho con Mucho profesionalismo Y cariño También Absolutamente Totalmente De acuerdo Y que hubiese pasado Con 25 años más Gonzalo Ahí llegó A ser ancianito Claro Un poquito O bien Porque han pasado A ser El hijo de Como han pasado Otros actores Es un poco raro Cuesta un poco Identificar a veces A los actores Hay que pensar Hay que pensar Un poco Y igual la veo Debo decir No la veo todos los días Porque no puedo Pero ves que puedo Me encanta Me siento Porque no sé Un proyecto que Adoro Y siempre lo veo Así como Ah Que lindo Todo Que rico Que sigan Y larga vida Para Verdad de Oculta Yo les deseo Muchos mil años Por favor ¿Cómo estará Camila Irane? Muy cansado ¿No? Yo creo Ya no debe tener lágrimas Por favor Es triste Le ha tocado Le ha tocado Súper duro Oye Renato Y pasemos A la Torre de Babel Que se estrenó El lunes Tienes un nuevo Un nuevo personaje Eres hijo De Blanca Levín Estudiante de medicina Que le cuida Las flores Las plantas A Malucha Pinto Estaba hablando De En este caso José Tomás José Tomás Estoy buscando Una foto Que me saqué El año pasado A ver si la tengo Ay no la tengo La borré Es que Que salía Con una Con las plantas Así en un centro Ay ya Se ven muy reales Por lo menos En el capítulo De antes de ayer O de ayer Me tocó verlo Se ven bien reales Las plantas Parece Ya no me acuerdo Porque la verdad Se grabó en el 2020 El año pasado Se grabó Claro La grabamos En plena pandemia O sea Antes de que llegara La pandemia Después La grabamos Algunos días En pleno pandemia Así ya Era Entrar a la NASA Entrar al canal Y así era como Que uno entraba Con unos trajes Y seguía un protocolo Extremo Yo no lo agradecía Porque estábamos Todos muertos De miedo Y después Cuando bajó Un poco más La pandemia Del año pasado Agosto Septiembre Octubre Noviembre Por ahí Retomamos las grabaciones Respetando también Todo un protocolo COVID Como antiveso Distanciamiento Social ¿Sabes? Una pila de cosas Claro Y claro Ahí fue Una experiencia nueva Porque era como Hacer la pega Pero ahora Como con todos estos Protocolos Sanitarios Y el maquillaje El uso De la utilería Todo era como Muy muestriamente Calculado Todo Para no contagiarse Obvio Qué bueno Qué bueno Y qué se siente También ahora Haber terminado De grabar Y poder quizás Ya saber El resultado final Lo que va a ocurrir Conocer la historia Es distinto Porque con Verdad y Oculta Ibas trabajando A la par De las grabaciones En las anteriores Telenovelas también Es un trabajo distinto ¿Cambia un poco La percepción? Es raro Porque incluso Se me olvidan De repente Las cosas Me preguntan Y yo como No quiero dar spoilers No quiero Embarrarla Solo puedo decir Porque está empezando No me atrevo A decir Que la idea Aquí es divertirse Y reírse Es una buena Fotografía De lo que está pasando En Chile Desde muchos puntos De vista Desde el empoderamiento A la mujer Desde la sororidad Bueno Las plantas De la marihuana Las cosas Que tienen que hacer Algunas personas Para Para digamos Ganar un poco más Tiene temas Muy contingentes Y La situación Que tú vives Como estudiante De medicina Que aunque quiere Llegar a la universidad Con una mamá Soltera Papá Desaparecido Y que intenta Buscar por todas partes Los recursos Para que puedas Estudiar una carrera Sí Tiene una relación Súper Bonita Súper Alocada Con su mamá Muy Demasiado Dependiente Y eso también Lo hace particular Muchos mamones Se van a identificar Absolutamente Veamos qué dice La gente Que está conectada Con nosotros En estos minutos De conversación A ver si René Mañó Renato Te odio Eres el peor Claro Gran mérito Ser de los pocos Que no murieron En verdad Oculta No he muerto No morí Me fui a ser feliz Podrías volver Se comenta que Volvería El papá De tu novia No me recuerdo El nombre También lo leí También lo leí Hola a todos Gracias Muy buen invitado Dice Excelente actor Carolina Estacón Ale Díaz Labra Me encanta Renato Buen actor Gracias Rodrigo Insunza Oculta No 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 Mentira Cési Cési Súper que haya regresado a la pantalla Ahora en Torre de Mabel Éxito Gracias Margarita Vázquez Muy talentoso El joven Muchas gracias Victoria Valenzuela Me encanta Él es muy simpático Gracias Victoria Andrea Rodríguez Me encanta Dice Razones Claudia Chacón Muy versátil Me gustan los roles Que ha realizado Gracias Claudia No trabaja para usted Mauri Pregúntale Si vuelve De Brasil En verdad Oculta Si todo moreno Bailando a Che Paulina López Saludos Renato Lindo personaje El caete Quirós Muy bonito Victoria Valenzuela Renato habla Con los ojos Mira Yo igual soy un poco actriz Así me dicen en mi casa Cecilia Díaz Que simpático Y muy lindos personajes Muchas gracias Victoria Valenzuela Que siga teniendo mucho éxito En todo lo que viene Gracias Ojalá Igualmente Carmen Julia Valenzuela Simpático Y un buen actor Gracias Carmen Ahí algunos saludos Renato Oye Renato ¿Cómo te tomaste En verdad Oculta El tema De interpretar A una persona Con VIH Por ahí te escuché También en algún momento Que tuviste la oportunidad De conversar Con alguna persona Que vive En esta situación Fue tremendo desafío Porque No tenía Mucha información Existen tantos prejuicios Todavía Es un tema Hasta el día de hoy Siento que es un tema Tabú Que no se habla mucho Es un tema sensible Y Y Y está Está muy instalado En Chile Entonces Fue como O sea Nos tomamos Con toda la responsabilidad Y la delicadeza Para aprovechar De educar De dejar las preguntas En la casa Para que lo conversen Los grandes Los chicos Y Sobre todo Que la tele serie Le va muy bien Entonces Que bueno Hagámoslos con responsabilidad Y Me contacté Con familiares Personas que Tienen VIH De distintas edades Cero positivo También le llaman En España Y Y Esos relatos Me ayudaron mucho A sensibilizarme A acercarme Como desde ese lugar Desde lo sensorial Conociendo Cómo Cómo lo Cómo supieron Cómo se sintieron Cómo lo afrontaron Cuáles son los tratamientos Que existen Bueno Y en internet También hay mucha información Increíble Porque Uno cree que es como Una cosa nomás Y no No es tan así Existen Una variedad de tratamientos Etcétera Etcétera Así que Fue importante Grabar eso Mucha gente Me escribía Me agradecía Que pusiéramos El tema Que enseñáramos Y También gente Que se sentía Súper identificada Con la interpretación Por así decirlo Claro En el caso De tu interpretación Fue tomada De ese Prisma Pero por el otro lado Aparecía tu papá Que era Mauricio Pesutich Una persona ya De más edad Que Es la reacción Quizás probable Que tiene mucha gente Entonces Se podían Contrastar Dos cosas Que ocurren En la vida real Revelando ahí Muy bien La ignorancia Que este Como Ah VIH Que cuando llegó El VIH No me acuerdo En qué año Yo no existía Pero era como Es la enfermedad De los homosexuales Y ahí quedó Y ahí se revelaba Muy bien Esta reacción De este señor Que era Representado Un rango etario Digamos Y era como Ah mi hijo Es homosexual Y era como Mezclando la pera Con las manzanas Nada que ver Y entonces fue bonito Eso Mostrar como Esa reacción Y yo le digo Una gracia Porque falta De información Entonces Ahí Nos agarrábamos Con Mauricio Y la sangre Iba Fue muy bonito Grabar Esa escena Oye Buena etapa De la novela Absolutamente Y bueno Ha ido variando Quizás hay mucha gente Que ya Se cansó un poco O quizás La estoy viendo Bueno Ahí cada uno Tendrá su opinión Con verdad Oculta Me decías Que hace muy poquito Terminaste tus clases Renato Contemos a la gente Que tú Apareciste en teleserie En el 2015 Pero viene haciendo Actuación Y dirección Desde el 2008 Más o menos ¿No? Sí Sí Oye que me han estudiado bien Sí Eso mismo Yo antes de llegar A la televisión Yo Bueno Estudié teatro Hice teatro Yo así Estudiaba O sea yo mientras estudiaba Ya trabajaba Hacía teatro profesional Cosa que me permitió entender Cómo funcionaba El teatro independiente Digamos Después Empecé a hacer clases Ayudantía Justo antes de empezar A grabar Papá a la deriva Yo estaba haciendo Un magíster Lo terminé El día anterior A empezar a grabar Di mi examen de grado Dirigí una obra De hecho Muchas cosas Siempre ligadas Al teatro Y Ahora que terminó Cuando terminé De grabar La Torre Mabel Dije ya Este es mi momento Porque ya no tengo Empleador Digamos Ahora quiero Aprovechar el tiempo Y hacer todas las cosas Que a mí Me interesa hacer O sea Que de alguna manera Quedaron suspendidas Porque yo me he enfocado Cuando me enfoco En hacer la pega Me enfoco Entonces me enfoqué A hacer las teleseries Así entregándome El cien por ciento Como diría El Cádiz de Gros Y ahora dije ya Aprovechame Aprovechame la instancia Y hacer las cosas Que me gusten Y ahí De hecho el programa El metro cuadrado Todas las cosas Que hemos conversado Y aparte Con un colega Amigo Héctor Vázquez Que me debe estar Escuchando seguro Armamos Deo Una escuela De otro Deo significa Desarrollo de habilidades Escénicas online Y hacemos talleres Online Porque claro No hay otra manera Digamos De contactar con personas Y es maravilloso Poder contactar Con gente De Arica De Buntarena La playa Del cerro Del campo Donde sea Nos juntamos Y ofrecemos talleres De teatro Cursos De habilidades De técnicas De expresión oral Para mejorar Sus habilidades Escénicas Digamos Para la gente Que trabaja En cualquier cosa Digamos Para fomentar El trabajo En equipo El liderazgo La comunicación Y ahora El segundo semestre Estoy en una premisa Nunca lo he hablado Con nadie De hecho ahí está la página Talleres De teatro Deo.cl Si alguien quiere Más información Pero va a entregar Información exclusiva Renato Si voy a decirles Que el segundo semestre O sea Desde agosto Vamos a abrir Un pre-universitario Enfocado 100% A los alumnos De cuarto medio Los de tercero También pueden preguntar Que si yo Ahí podemos conversar Pero está enfocado A los chiquillos Las chiquillas Que ya están decidiendo Que quieren estudiar teatro Y se tienen que preparar Para rendir su prueba Para entrar a estudiar En la escuela que sea Uno tiene que dar una prueba Entonces nosotros Vamos a hacer un curso Súper así Acotado en tiempo Pero muy 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 intenso Entonces nosotros Le vamos a llamar Un pre-universitario intensivo En donde vamos A pasar La gama De la actuación De la voz Y del movimiento Para que lleguen A rendir una prueba Pero así Y queden Número uno Así Pero universitario intensivo Teatral Online Pero van a volver Con las clases Online Para Nosotros seguimos Con las clases Es súper transversal Te vi algunos Zoom Con niños De 7, 8, 9, 10 años Y también con adultos Hay mucha gente Que necesita tener Una mejor capacidad Teatral O escénica Para sus pegas Entonces Exactamente Todo tipo de gente Hay gente que lidera Equipos Entonces estamos haciendo Un curso súper interesante De técnicas de expresión Para gente que Tiene que aprender A comunicar De manera efectiva De manera Clara Para que Las cosas funcionen En este teletrabajo Que llegó para quedarse Y como tú dices Tenemos alumnos Muy chiquititos Tenemos alumnos Grandecitos De mayores de 50 Incluso tenemos alumnos Fuera de Chile Tenemos alumnos Colombianos Y esto de la virtualidad Es maravilloso Uno puede encontrarse Y no te Moviste tu casa Y te conectás Y aprendí Y compartís conocimiento Y esto del preuniversitario Es una excelente oportunidad Para ponerse en práctica Y llegar calentito A rendir la prueba Calentito Ahí con todo el power Con todo el training Incorporado en el cuerpo Porque los actores Trabajamos con el cuerpo Y con nuestras voces Entonces es súper importante Primero reconocer Que ¿Cuál es mi instrumento? Por así decirlo Así que Súper invitadas Súper invitados A que pregunten Y mañana Se va a lanzar La página web Así que ahí Vamos a estar subiendo Información Para que A través de la página web Haga sus preguntas Se inscriba Si quiere hacerlo así De una Y de eso se trata Entre valores Renato Pero accesible Para todos Sí Absolutamente Estamos en pandemia Estamos en pandemia Y hay que ser accesibles O sea Estamos todos De alguna manera En crisis Entonces Todo por eso Lo estamos haciendo Como intensivo Pero acotado En cuanto al monto En cuanto a las horas Para que De alguna manera Quepa En esta agenda Que está como Difícil ¿No? Absolutamente Para todo el mundo Pero creo que es una Muy buena alternativa Así que Invitamos a la gente Que se informe A través de Al vecino A la tía Al tío Pero que la avise En especial a los jóvenes Las jóvenes Que están en cuarto O mayores Que están ya decididos A enfrentar la prueba Para entrar a estudiar teatro Nunca es tarde Y bueno Y para el otro público Nunca es tarde Creo que todos tenemos O tuvimos alguna oportunidad De ganas de ser actor O de actuar en una obra O hacer algo similar Así que Me imagino que ahí Para cualquiera Que esté viendo ahora Puede ser una Una buena opción Oye Renato Y hay otra cosa Interesante Que también hiciste Con tu Con tu grupo De teatro Música Teatro Veleta ¿No? Sí Que se enfocó En cuentos Para niños A través de Obras de teatro Mira Voy a presentarte A alguien Que va a relatar Muy bien Este es un muñeco Que tengo aquí En mi casa Mira les presento A Hanuk Que fue uno De los protagonistas De una obra Perdona te interrumpí No, no, está bien Está bien Por ahí va Tú tienes tus ojos Hoy día un poco No los cierras de todo Es que le gusta Le gustó esto de la cámara Saluda Es un muñeco Que manipulo yo Me tocó interpretar A este personaje Llamado Hanuk Miren su Aquí está la magia Aquí está todo El circuito Del muñeco Aquí tienen las cosas Por detrás Por acá atrás Yo le muevo los ojos Estoy mostrando La magia Del teatro Pero atrás Tienen una cosa Mueve el mecanismo Y ahí Abre y cierra Sus ojitos Y los niños Y los grandes Alucinan con estas obras Que nosotros hacemos Hacemos obras Con música en vivo Hacemos investigaciones Sobre tribus Del mundo Entonces Está Son puras Historias Por ejemplo Esa obra Que muestran Sobre los mapuches Nosotros componemos Música Con la lengua Mapuche Nosotros Todo es original Componemos las canciones La musicalización Usamos marionetas Llevamos como 6 obras Ya creo Estamos trabajando Del año 2009 Ya estamos Ya Viejito ya Bueno Ayer te recorrido Renato Te ha tocado salir de regiones Te ha tocado por ejemplo Muchas veces Algo maravilloso Que entrega el teatro Que tienes la posibilidad De viajar Eso es maravilloso La última vez que viajamos Fue una semana Antes del estallido social Alcanzamos a ir a Rapa Nui A estrenar nuestra quinta obra Que trataba Sobre los Rapa Nui También tenía su música Original nuestra Con palabras Que nosotros escogimos Que compusimos En Rapa La historia se cuenta En español Pero siempre está acompañado Con cantos Compuestos por nosotros En la lengua Que se está Levantando En este caso Era los Rapa Y Entrenamos No, estrenamos Perdón En Rapa Nui Ahí al frente Los Rapa Hablando de los Rapa Era una cosa Nerviosa para nosotros Pero fue una Grata experiencia Imagínate Viajar a Rapa Nui De estar así En la mitad De la nada Y ahí es cuando Uno llora De la emoción De poder Vivir y conocer En el lugar En la tierra Que se está levantando Y aparte nosotros Nos demoramos Por lo menos Un año Un año y medio En hacerlas Cada otra Oye Renato ¿Cómo siente La recepción Del público Principalmente De los niños Uno cree que los niños Están en el computador Y es como La imagen general Que uno tiene Que los niños Ya no salen A ver este tipo De cosas Pero ¿Cuál es La experiencia tuya Con este tipo De obras? ¿Cómo has sentido El respaldo ahí? Es lo máximo Yo creo que eso Nos mantiene A nosotros en pie Hacer teatro independiente En Chile Yo creo que en el mundo Es para valientes ¿Por qué? Porque depende de uno Hay que estar ahí Ahí encima 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 Insistir Insistir Levantar Ir a ensayar A la hora Que nadie puede Así cuando los niños Ya se duermen Ya uno Los ensayos empiezan A las 10 de la noche Etcétera Entonces Ver la cara De los niños Y de los adultos Porque en esta obra En general Los niños Alucinan Entran al tiro En esta ficción Llena de colores De música Música en vivo Unos tambores gigantes Unos metalófonos Así inmensos Cantos en otro idioma En donde de alguna manera Entran como en una esfera Onírica No sé cómo llamarlo Y los adultos Y los adultos Lloran Se emocionan Porque son historias Como Totalmente transversales A la edad O sea Atraviesan a todas Las edades Los abuelitos Lloran Así pero mal Y ahí uno Uno dice Es importante Estar aquí Contar esta historia Porque uno ve Cómo la gente Se conmueve Y eso hace Que uno Siga Porque es un trabajo Súper de artesanía Y a veces Uno entra en crisis También Es la carga Para la pila Es la carga Que necesita la pila Para poder seguir Sí Ver la gente Su ojito Los niños Las niñas Es bien impresionante Qué bueno Una bonita Una bonita Parte de tu De tu trabajo Que me imagino Que esperan seguir haciendo Está medio stand-by Por el tema de la pandemia Pero Ya craneando Tratando de pensar En retomar En algún momento ¿No? Absolutamente O sea De hecho La directora Sé No nos ha dicho nada Pero yo la conozco muy bien Y sé Que tiene como Cuatro o cinco cuentos Que ella misma escribió En pandemia Porque ya le llegan Por los sueños La mayoría de las cosas Le llegan a traer los sueños Y bueno Hemos tenido mucho tiempo Para estar más en la casa En encerrada Y estoy seguro Que Si es que llegamos A retomar Vamos a volver Con Con lindas historias Y Quizás Que nadie No sé nada Pero Sé que vamos a seguir En eso O sea Hay algo Algo potente Renato Quiero agradecerte La buena onda La paciencia También ahí Que me tuviste Porque molesté Harto Para hacer La atención hoy día Pero sabía que estaba Ahí con harto Con harto Ejetreo Así que Entiendo Y vuelvo a agradecer La gentileza Que tuviste Para conversar Con nosotros Gracias Vámonos Con calma Día jueves Ya Van a ser Poquitos 15 16 17 Minutos Para que sea Las 10 De la noche Y nosotros Seguimos acompañándote Y estamos Junto a Carnes La Patagonia Que tiene Un tremendo Concurso Todas las personas Todos Y todas Las personas Que vayan a comprar Entre viernes Sábado Y domingo A Carnes La Patagonia Ingüe Mapu 57 55 En Villa La Posada En Coronel Van a participar Por un sorteo Para un asado Para el Día del Padre A cuatro personas Para cuatro personas Y el sorteo Lo vamos a hacer El martes Aquí en Vámonos Con calma Así que todos A participar Y a esperar El resultado El próximo martes Y quienes participen Con nosotros hoy Van a poder ganar Un libro de cocina De Belrey Chile Que es un libro De aperitivos De cóctel Muy pero muy bueno Y también Estamos participando Hoy por las Buenas Donuts O Donuts Donuts No me parece que era Ahí está Nuestra sección René me va a ayudar Ahí Buenas Donuts Ahí está De nuestro amigo Giro Ahí están entonces Al final del programa Vamos a regalar Una Mega O Un mega box Una caja gigante Con 14 Donuts De buenas Donuts Ahí pueden seguirlo A través de su Instagram Ahí está su teléfono También Si quieren hacer Reservas Ya para la próxima Semana Me imagino Debe estar Full con el Día del Padre Giro Pero ahí está Su Instagram Y vamos a regalar Esa Espectacular Caja Mega box 14 piezas Para alguien Que esté hoy Conectado Con nosotros Y vamos a regalar Este Oye está muy bueno El vino Yo lo recomiendo ¿Dónde está ahí? Tiuque De Sangre de Litata Hoy está buenísimo 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 Y se va una botella También De Tiuque O de Trehuaco Ahí vamos a ver Qué nos va quedando Así que A todos Les comento Que sigan participando Escribiendo sus mensajes Y al final del programa Entregamos el nombre Del ganador Y ya se viene Nuestra próxima invitada Pero antes De estar con ella Quiero que Escuchemos juntos Este tremendo Tema Su nuevo Estreno Musical Esto es Te seguiré De Sofía Sigel Siembrará Alguien que te diga Que no estás bien Que no eres más que un loco Por tener fe Y por en Dios Creer Yo los enfrentaré El poder de tu palabra Les mostraré El camino de tu luz Los acercaré Porque Siento que lo debo hacer Y te seguiré No importa todo lo que digan Te adoraré Te adoraré Sé que me cuidaste Desde arriba No dudaré En entregarte Yo mi vida No temeré A todos hoy Les digo que Yo te seguiré Yo te seguiré Lo sé Yo te seguiré Lo sé No debo perder No debo perder el camino De mi fe Pase lo que pase No me desviaré Cerca de ti Me quedaré Eso de corazón lo sé Eso de corazón lo sé No debo perder el camino De mi fe Pase lo que pase No me desviaré Cerca de ti Me quedaré Eso de corazón lo sé Y te seguiré Y te seguiré No importa todo lo que digan Te adoraré Sé que me cuidaste Desde arriba No dudaré En entregarte Yo mi vida No temeré A todos hoy Les digo que Yo te seguiré Lo sé 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 Te seguiré Te seguiré lo nuevo de Sofía Siquel, cantante chilena que ha comenzado esta carrera hace tan solo un año, quizás un poquito más y este videoclip ya cuenta con más de 460.000 reproducciones en YouTube Bienvenida Sofía, a Vámonos con Calma, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y ustedes? Bien, muy bien, aquí acabamos de escuchar, te seguiré, sí, te escuchamos bien el estreno de Te Seguiré hace muy poquito, en marzo recién y ya cuenta con más de 460.000 reproducciones ¿Cómo te has tomado el éxito de tu última producción? Es muy emocionante, es una bendición que a todas las personas les haya gustado les haya llegado a su corazón, que es lo más importante para mí hacer música que nos llegue al corazón y que sean también, que vengan a traer reflexión y nos puedan hacer algo de bien en todo esto que nos ha pasado de la pandemia, de COVID y todo eso así que ha sido una gran alegría que a toda la gente les haya gustado y que también estén cada día, cada persona escuchándola y dedicándola y que les haya llegado tanto la letra me parece que es una canción hecha con tanto cariño que ha tenido un gran impacto en muchas personas Sofía, ¿cómo toman la decisión de hacer música cristiana pero en un ritmo más popular, en balada, en ritmos quizás también más urbanos? ¿Y te juegas con una opción a ir a mostrar eso? ¿Cómo llegas a la conclusión de hacerte ya más popular en la música? Bueno, yo canto en la iglesia hace más de cuatro años y siempre desde que empecé siempre dije bueno la música que está sonando ahora es súper, tiene mucho ritmo, tiene los beats que actuales son muy buenos pero de repente a las letras, siempre como que escucho siempre lo mismo del reggaetón, del trap, del hip hop y nunca había escuchado nada que fuera con ese beat pero con letras cristianas que fueran letras que de verdad nos llevaran algo de reflexión, algo de esperanza y que uno escuchara esa letra y dijera, oh, que pueda estar concentrado en otra cosa y tan solo al escuchar esa melodía uno se percatara y dijera, oye, esto es diferente así que de ahí nació, o sea, en mi iglesia siempre también había canciones que la letra era buena pero que el beat ya estaba muy quedando atrás entonces fue cuando tomé la decisión de decir, ¿sabes qué? esta música no está llamando a los jóvenes, hay que hacer música actual pero con letras diferentes y eso me llevó a modernizar la música cristiana y llevarla ahora al siglo XXI pero con todas las vías actuales y con letras diferentes y así me convertí acá en Chile en la primera componente del pop cristiano porque eso es lo que yo hago, pop cristiano y ahora igual hago con diferentes beats que son de ritmos urbanos Oye, Sofía, y hablemos de Te seguiré, este videoclip que grabaste en Estados Unidos son imágenes propias, ¿cómo concluyes finalmente? Te seguiré a hacerlo con imágenes de Estados Unidos, de Disney principalmente, ¿no? Sí, cuando yo empecé con el proyecto siempre dije, este no es un proyecto común es un proyecto que tiene un matiz muy diferente y yo siempre he querido mostrar la grandeza de Dios a través de todo este proyecto porque de repente la gente piensa que por ser cristiano uno tiene que estar siempre ahí como confunden como la humildad con muchas cosas y el cristiano y todo, Dios no te quiere ver así Dios siempre quiere verte bien, verte un ser humano evolucionado verte un ser humano mejor así que ahí fue cuando dije, todas las músicas, tanto partiendo de la música hacia arriba tiene que ser algo diferente y siempre pienso mucho en cómo hacer que las canciones vayan acorde con los videoclips y cuando escuché Te seguiré, cuando la masterizamos, le hicimos el final yo dije, este tiene que ser un video diferente, un video que tenga este contenido y cuando viajé dije, lo voy a hacer para esta canción y así fue cuando empecé a tomar las tomas cuando quise demostrar en el video que seguir a Dios no es solamente acá en Chile o cuando uno está triste o cuando uno está feliz sino que uno lo puede hacer en cualquier parte no es necesario que de repente se vaya de vacaciones y recién ahí conectarse y empecé a reflexionar y dije, tiene que ser aquí, en la China, en Estados Unidos en donde sea, aquí no esté y la verdad que allá en Disney es como todo tan mágico, tan lindo a pesar de que yo lo grabé hace poquito que era cuando estábamos con la pandemia aún así que allá todavía ni siquiera se estaban vacunando así que estaban con todos los protocolos COVID todos andábamos con mascarillitos pero aún así pude hacerlo, se pudo lograr y la verdad que quedó tan lindo y a las personas les gustó así que yo agradezco mucho eso que estén cada día personas conectándose, que les esté gustando porque eso también a mí me motivó a seguir y haciendo cosas más lindas Oye Sofía, hay cuatro videoclips dando vueltas en distintas plataformas que es parte de una gran producción que tiene buen nombre ¿Único o Universo? Aló ¿Me escuchas? ¿Cómo? ¿Se pudo la señal? El disco, el disco El álbum se llama Universo Universo, y de Universo ya están cuatro temas sonando que es Te seguiré, Único, Life of the Lord y Búscame ¿Cuál fue el primero acá? ¿Con cuál partiste? El primero fue Búscame Búscame, después le siguió Life of the Lord después siguió Único y luego siguió Te seguiré Escuchemos un poquito esto que me parece que es Único, ¿no? Sí, eso es Único ¿Cómo? La Hora Ciesla Tú le ha dueño a nosotros Y luego sigo a nosotros Y luego sigo a nosotros ¡Uno! Todo, todo es único, divino Por siempre así será Único, divino Tu gracia me inspirará Único, divino Por siempre así será Único, divino Único Qué increíble es ver lo que puedes hacer Nunca dejas de asombrarme ¿Alguna inspiración, alguna cantante chilena, alguna cantante internacional en la que refleje quizás tu trabajo? Sí, Sara Breitman es mi inspiración Ariana Grande, Andrea Bocelli Imagínate, Ariana Grande quizás también es música pop pero con otras letras pero llevar un poco tu música a un estilo muy parecido Y aquí estamos Ahora, ¿este videoclip corresponde a quién? Ese videoclip es Búscame Búscame, el primero entonces Sí, ese fue el primer videoclip que grabó de la primera canción que salió Y trabajando a full porque por lo menos en los registros dice que no lleva más de un año en la música ya tienes cuatro producciones las cuatro con videoclip y pronto vas a sacar las otras tres ¿Te quedan tres para cerrar el disco? Sí, ahora ya lanzamos el álbum el 28 de mayo y estamos trabajando en un segundo álbum y aparte de otros sencillos que vamos a tener fuera del álbum y bueno, sí, estamos en pos de seguir en muchas producciones más ahora estamos viendo nuevos videoclips y faltan tres videoclips que son del álbum y ya luego se vienen otros sencillos y otros álbumes Harto trabajo entonces Sofía, digámosle a la gente ¿Dónde te puedes seguir? ¿Dónde te puedes escuchar? Me imagino que ya está en todas las plataformas pero nunca está de más reiterarla Si me pueden seguir en todas las plataformas digitales como Sofía Sigel puede ser en Pandora, Deezer, Apple Music, Spotify YouTube también bueno, en todas sus plataformas digitales favoritas y también pueden escuchar directamente en Warner Airbnb como Sofía Sigel y ahí estamos viendo tu nombre tu nombre original que es Sofía Sigel 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 Nisky Sigel Nisky que es de descendencia Polaca Polaca y el nombre, sí, pueden en todos lados me pueden encontrar como Sofía Sigel Sigel, ahí está ahí está su canal de YouTube Universo están los cuatro videos de RIP y ahí está sumando y sumando reproducciones gran éxito para Sofía por supuesto agradecer estos minutos de conversación que sigan subiendo las visualizaciones en YouTube en todas las plataformas digitales te felicito por la apuesta, por la propuesta también y aquí estamos para lo que necesites en el futuro Muchas gracias también por la oportunidad de darme de estar acá compartiendo con ustedes y muchas gracias también por todos los éxitos que me desean y esperemos que también podamos estar en contacto en los próximos lanzamientos Así va a ser, ningún problema Sofía muchas gracias, un abrazo grande A ustedes que estén bien Chao, chao Sofía Sigel de Chile al mundo en este nuevo es una apuesta que está haciendo también a través de la música cristiana transformándola ahí en pop ya se hace hace mucho tiempo pero ella con un estilo muy particular que ya gusta mucho y lo reflejan los números que estamos viendo ahí en sus redes sociales hoy estamos en vivo seguimos por supuesto junto a ustedes vámonos con calma todos los martes y jueves a partir de las 21 horas y los miércoles y viernes a través de la señal Goza TV en Mundo tu mundo al alcance de todos saludos para Mulchen de nuevo si es que no escucharon los saludos ya no han visto varios personajes y bueno saludos para todos quienes nos ven desde Valparaíso hasta Puerto Montt cómo saber si nos están viendo podrían enviarnos un mensajito a través de Facebook ahí los que se conectan ahí en el canal Goza TV en Mundo un par de segundos René para yo enviarle los nombres que faltan y hacemos el sorteo nomás para ir cerrando esta jornada y regalar a tres afortunadas o tres afortunados tenemos tres premios espectaculares así que me dan un par de minutos y volvemos con el sorteo de los premios hoy ¿Te gusta ir a la feria? ¿Comer en una picada? ¿O comprar en el almacén de tu barrio? Entonces te encantará Portal Disc App la primera aplicación para escuchar y apoyar la música chilena son más de 7000 artistas y 130.000 canciones de todas las regiones estilos y épocas descubre, escucha y difunde la música chilena simplemente usando y suscribiéndote en Portal Disc App toda la info en PortalDisc.com Gracias a todos los super voluntarios que pudieron cumplir la misión de difundir nuestra colecta online Gracias a la difusión logramos que mucha más gente se pudiera unir a la Liga Cuaniquem y así seguir cumpliendo la meta Tú te convertiste en el héroe para todos los niños y niñas de Cuaniquem Ya estamos de regreso Gracias por quedarse ahí conectados Oye, manden algún saludito ¿Están los saludos por ahí? Le damos a estos desordenadas y desordenados Algunos están en San Jueves ya Saludos Alejandra Díaz Linda amiga ahí Ojalá ganar Vamos a ver a Alejandra cómo le va hoy Isabel Chacón Yapu Me imagino que los premios Saludos para la IP A toda la familia Chacona en Santiago Gracias por conectarse desde Tacna Gisela Chávez desde Copilemu Bien Alejandra Díaz Éxito Alejandra Díaz viene por el vinito Naya de Troncoso Arroba Naya de Troncoso ¿Quiere participar? Casi me tomó la botella ¿Te imaginas? Qué cosa más fea Para la más linda Saludos linda IP Tenemos que coincidir el próximo verano porque este verano IP no coincidimos en Pucón así que para la próxima te vamos a esperar Vamos a quedarnos un par de días más hasta que llegue a a tus vacaciones para poder compartir aunque sea un piscozá por ahí preparado por el por el Pancho o por o por la Caro así que saludos a toda la familia Chacona que siempre se conectan con nosotros Vamos a sumar a alguien más me dicen aquí que hay que sumarla porque se acaba de o sea estaba conectada pero vamos a sumarla también ¿Cómo no? Para eso estamos Ya Ahí está una más René Otra participante más Oye gracias por acompañarnos ya vamos a estar avisando en redes sociales quienes nos van a acompañar la próxima semana en Vámonos con calma Y no olviden la gente de Coronel sector Villa La Posada Lagunillas vayan vayan a comprar ahí a carnes en la Patagonia los esperan para viernes, sábado y domingo todos los que compren durante esos días van a participar por el sorteo de un asado para cuatro personas para el día del padre y el próximo martes hacemos el sorteo aquí en vivo y en directo aquí se va a conocer al ganador o la ganadora de este asado ganador obviamente tiene que ser un padre vámonos con el libro perfecto usted manda nomás René usted tiene el orden ahí nos vamos con el libro de aperitivos gentileza de Belra y Chile ellos nos regalonean con libros de cocina chilena y libros de aperitivos y vamos de inmediato con el ganador o ganadora en esta oportunidad es Alejandra Díaz mira ve afortunada Alejandra Díaz iba por el vino pero ahora queda fuera del vino y usted tiene que venir a retirar su libro nomás porque no se lo voy a ir a dejar la espero en los próximos días para que venga a retirar su libro de aperitivos gentileza de Belra y Chile y nos vamos ahora con le parece el focus usted manda René mejor usted tiene usted tiene todo ahí usted decide yo me hago así no lo estoy escuchando por el interno René ustedes creen que yo lo escucho no no lo escucho usted manda por René dígame póngame la imagen ahí que vamos a regalar ahora el Megabox dos chocolate coco ah pero póngame la otra foto para dar el detalle el detalle eso dos chocolate coco dos manjar chocolate dos manjar oh que rico dos chocolate blanco dos chocolate rosado fiesta oh dos rellenos aranda y dos rellenos manjar chocolate 14 piezas Megabox de buenas donuts buenas donuts si no ganas ahora te invito a seguir su cuenta de Instagram a anotar su teléfono de WhatsApp y a comprar porque es un emprendimiento de nuestra región del Bío Bío del sector de Valle Nonguén tiene reparto gratuito ahí en la cercanía un costo adicional al Gran Concepción pero ahí puedas incluso si usted dice que va de parte de Vámonos con Calmo de Radio Más estoy seguro que Giro te puede hacer un descuento buenas donuts y el ganador o ganadora es Gladys Díaz mira ve Gladys Díaz afortunada había ganado hace algunos hace algunas semanas ya así que felicitamos a Gladys Díaz yo creo que Gladys la va a tener que compartir yo sé que ahí hay una una personita que va a aprovechar esas esas donas la Choli saludos para la Choli que quizás debe estar durmiendo hasta ahora ya pero ella seguramente se va a comer no sé si una dos o quizás tres me la imagino ya hay que disfrutar entonces este este regalito y nos vamos entonces con este tremendo vinito que nos va a acompañar oye les adelanto les adelanto porque Sangre de Litata va a seguir regalando los próximos dos jueves una botella de Tiuque o de Trehuaco pero les adelanto que ellos serán parte de nuestros auspiciadores a partir del mes de julio así que ya desde ya le estamos dando la bienvenida a Sangre de Litata que nos va a acompañar en el mes de julio con regalos y va a ser parte de nuestros auspiciadores saludamos a Helmut un saludo para Helmut y para Juan Delfín para Fine y vamos con este vino de Sangre de Litata que es para una persona va a ganar solamente y es Paola Roa Repeto me parece que es el segundo vino que se gana bueno para que ustedes vean que esto es al azar ahí está el sorteados punto com o punto CL así que Paola Roa Repeto nos vamos a tener que ver nuevamente te voy a tener que dejar en tu casa nuevamente un vino de Sangre de Litata así que cuéntenos ahí ojalá esté conectada Paola que nos pueda decir en Facebook si ya degustó la primera botella que se ganó otro más dice Paola cuéntenos cómo estuvo el vino ahí en sus mensajes cuéntenos no tanto cómo se llama esto fuerza queremos saber cómo estuvo el vino si lo probó si se lo tomó sola se lo tomó con el hermano con el papá con la mamá porque yo lo encontro buenísimo aprovecho de decir que en casa lo prueben Cecilia la chiquitita lo estoy guardando para el domingo eso me parece muy bien y si le llevo el otro de aquí el domingo puede ser lo puede pasar a retirar así tiene dos y los prueban todo el domingo que va el día del padre me parece si sé que no toma Paola pero por último compártelo con el papá con el hermano oye en serio a Cecilia Díaz que pruebe el vino en casa que es el tiuque le va a encantar yo creo que va a ser de todo su de todo su gusto ah y porque yo tengo en la casa porque compré compré ahí al proveedor directamente hay una oferta muy buena tres tres vinos puede ser trehuaco puede ser tiuque por doce mil pesos son de la viña sin sol son espectaculares así que los invito a seguir su cuenta de instagram si quieren preguntarme por interno les doy el teléfono directo así que a comprar nomás y a seguir la cuenta de eh vinos sangre delitata ya me empiezo a despedir gracias por acompañarnos gracias por estar ahí ahí junto a nosotros todas las semanas eh vamos a seguir regalando a los próximos capítulos algo más que decir no hay más salud no hay algún algún chistosito chistosita que quiere tirar alguna talla al final y después los leo al final y no no alcanzan a seguir al aire no pero para qué para qué dijo alguien por ahí no toma agua si las tallas vienen al final al final al final por supuesto para mi papá y mi marido gracias bien Paola gracias por hasta la hasta la guagua te dije que venían las tallas son muy buenas estas mujeres todavía está todavía está el que no ha aparecido si es nuestro amigo Rodrigo Rodrigo Insunza besitos a Chiquito saludos para Santiago Santiago Chacón saludos a Alejandra saludos amiga ahí vamos a hacer las conexiones para entregar el libro no 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 esta copa nomás es la última copa que es para acompañar el programa ya ahora sí viste que parecen saludos de la nada gracias sale días hace días que hace días que está con nosotros justo hace días que Ale Díaz Labra de Salazar nos acompañan vámonos con calma así que gracias por estar conectada con nosotros yo también quiero nos vemos chau caro chau a todos gracias por acompañarnos un abrazo que tengan un excelente fin de semana saludos para mi padre el domingo vamos a estar el domingo viernes sábado y domingo vamos a estar juntos yo creo así que saludos para todos que regalonen a sus papás a todos los papás que están conectados un abrazo grande para todos chau chau en RadioMás.cl hemos presentado vámonos con calma quedan invitados a un nuevo episodio cada martes y jueves a las 21 horas en RadioMás.cl comenzamos en aquellos lugares donde nadie quiso ir evolucionamos durante el tiempo para estar cerca de ti y llevarte la mejor tecnología disminuyendo esa brecha digital que no nos permitía estar conectados hoy más de 2 millones de chilenos pueden unirse con el mundo mediante nuestros 24.000 kilómetros de fibra en 8 regiones y en más de 130 comunas permitiéndonos ser el segundo operador más grande del país en despliegue de fibra iremos por más por eso somos fibra móvil televisión y fijo mundo al alcance de todos que no nos permitía estar